¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si encontramos alguna cerquita Por cierto, me estoy muriendo que me acabo de dar cuenta Y debo salir a esta Vale, tenemos mapa del tesoro enterrado Eso nos sirve, tenemos aquí Ah, este es el primer cofre Nos metemos donde el capitán y el cofre tiene Bueno, eh, un poco de hierro Ya tenemos suficiente hierro para hacérmonos un pico E incluso una espada y un hacha, eh O sea, literalmente tenemos para hacer todas las herramientas Posibles que necesitemos al momento Vamos a la aldea y a ver si encuentro Pollos por algún lado, porque por ahora No he visto ni un solo pollo en esta zona Terrible eso, tenemos panes chicos Vamos a tener comida suficiente para creo que Todo el episodio del día de hoy Eso sí, no he visto ningún templo por aquí Estaría bastante bien, o sea, ya sería pues La suerte redonda para tenerlo todo Me llevo toda la comidita, la vamos a transformar en pan Y ahora vamos a buscar a los pollos Vamos a hacernos los panecitos Que creo que literalmente me puedo hacer Eh, un stack Ahí está, un stack 17 de panes Tenemos comida suficiente Y además, fijaos lo que acabo de ver Lo acabo de ver ahora mismo Iba a decir que no he encontrado ningún pollo Pero sí, tenemos pollitos por aquí Además son cuatro pollitos Lo cual me viene perfectísimamente Para que no me vaya muy lejos Vale, ahora que tenemos volumen Vamos a ver Necesitamos, lo primero de todo Un poco de semillas de trigo Uy, no, lluvia no Voy a dormir ahora O sea, no voy a tardar en dormir Y vamos a encerrar a todos los pollitos En algún sitio Para que nos vayan dando lo huevo mágico Estaría bien encerrarlos Yo creo que en un sitio en plan No sé, hacia abajo Mira, les voy a hacer un huerto bien hecho Un huerto de toda la vida de Minecraft Para que se vea bien De que están ahí los pollitos Haciendo todo lo posible para ayudarme Uh, este huerto me sirve en verdad Venid, 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 venid pollitos Vengan conmigo Eh, ahí hay lava creo, eh Sí, eso tiene pinta de tener lava Que flipas tú Vengan conmigo señores pollos Los voy a usar Vale, perfecto Estos dos ya se quedan aquí Les voy a dar de comer de paso Así sale un pollito nuevo Y vamos a hacer la adornición Para que se nos vaya esta lluvia tan molesta Que tenemos ahora mismo Perfecto Día nuevo Vida nueva Vamos a buscar a los otros dos pollos Que faltaban por aquí Porque había cuatro Si no recuerdo mal No sé si habrá más Eso sí Hay uno Sí, hay dos nada más Ok Bueno, por lo menos eso Podríamos tener ahora mismo seis pollitos Porque los voy a hacer reproducirse No vamos tan mal Lo único que vamos a tener que esperar Mucho tiempo Vale, chicos Ya están aquí los pollitos encerrados Perfecto Y además Ahí está Han reproducido un pollito nuevo Perfecto Lo que vamos a hacer nosotros es Ahora mismo Uff, está lejos Pensaba que iba a estar más cerca Por cierto, me viene un creeper Y no me gustaría morir a manos de ese creeper Que claro Yo diría de ir a por esto Pero puede estar muy lejos Vamos a hacer la operación A ver si sueltan algún huevito Me voy a quedar aquí esperando un rato Si sueltan algún huevito Pues ya os aviso Y vamos a darle a tope A ver lo que sale del huevito Porque la verdad es que no tengo ni idea Para qué sirve cada uno de los huevos Que nos van a salir Algunos centímetros más tarde Vale, chicos Llevo aquí un buen rato esperando Y se ha hecho hasta de noche Tenemos el primer huevo Vale, vamos a entrar Y... ¡Ojo! Huevo Vale, no dice nada No dice lo que es No dice para qué ¡Ojo! Otro, 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 otro Vale, han soltado dos huevos Dos huevos, dos huevos Parece ser el mismo huevo Los dos Bueno, voy a tirarlos aquí Vamos a ver si hacen algo distinto En principio ya tienen una textura distinta cada uno Este parece ser de hierro Y este parece ser de primarina Así que... ¡Pum! ¡Hombre, tú! ¡Hombre! La verdad que esto no es lo que yo esperaba Esto no es lo que yo esperaba Vale, vale Igualmente me sirve No sé qué decirte O sea, sí que me esperaba Que me saliese algo No sé, algo de hierro, ¿no? De estos huevos Pero yo no quería que me saliesen de repente Aquí un montonazo de... ¡Señores que me quieren matar! Básicamente no todo son cosas buenas Sino que también a veces nos dan cosas malas Así que vamos a tener que tener un poquito de cuidado La verdad Por cierto, vamos a hacer un montón de creepers Mientras quiera de noche Me queda un huevo más Que sería el de primarina Así que lo voy a tirar aquí No sé lo que me dará Pero vamos a probarlo Hombre Hombre, pues la verdad que no me sirve para absolutamente nada No me sirve para absolutamente nada, tú ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, niños! Tenemos un gran pequeño problema, chicos No es una cosa que guste mucho, sinceramente Así que veremos a ver Cómo mato yo a un guardián Que está... Bueno, está fuera del agua Así que es verdad Los otros se han muerto Pero este no ¿Por qué no se muere el guardián, tío? ¡Moríte, guacho! Vale, ha tirado cosas Eso sí Ha tirado cosas aquí Un montón de cosas Perfecto Me lo va a llevar todo ¡Uh! Hay un huevo ¡Ojo! Huevo de hierro ¿Me sirve? ¡Ojo! Este huevo tiene pinta de ser un huevo Muy, 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 muy malo Muy, muy, muy malo Vale, vamos a dar de comer a los pollitos Lo primero de todo Para ver si crecen más pollitos nuevos Ahí está Y... A ver Tenemos un problema Fatiga al picar Es un gran problema Por cierto, también me he hecho un cubo de agua antes Así que... Tenemos un cubo de agua Vamos a pillar la leche de las huacas Ahí está Bebemos la leche para quitarnos la fatiga Perfecto Voy a comer Y vamos a hacer spawnear otra vez El huevo de hierro, por ejemplo El huevo de hierro me sirve Vale, me sirve Porque creo que me da hierro Y bueno, pues ahora mismo el hierro me sirve Mucho no Pero me sirve Ahí está Muéranse en... ¡Ey, ey, 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 ey! A mí no me ataques, eh, crack Vale Me da cosas distintas Me da cosas distintas Ok, 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 ok Eso quiere decir que ahora mismo me podría tener Tenía ya yo una hacha Pero bueno, me sirve Vale, tenemos esto, tenemos esto Me falta la pecherita, tío Vale, tenemos algo de hierro 15 de hierro Además de que ya tenía un poco de hierro Pero lo había gastado Hice el hacha Hice el pico Y hice el cubo Vamos a ver ¿Qué nos dará el huevo de color negro? No tiene muy buena pinta este huevo, eh Tiene pinta de que es un huevo, no sé Del nether Y que van a poner cosas del nether Así que, mira Vamos a hacer así Vamos a bajar aquí la minita Perfecto Uf No sé si... No sé si juntarlos con los creepers Sería una buena idea Vamos a ponerlos aquí A ver Pum Uf Sabía que eran withers, tío Sabía que eran withers Era tan previsible Era tan previsible Era tan previsible De que iban a ser withers, chaval ¿Qué? Se quedan quietos Me bailan El bailoteo El bailoteo El bailoteo No me podéis pegar aquí, chavales ¿Qué os pasó? ¿Qué os pasó? ¿Estáis bien? ¿Queréis que hablemos? ¿Queréis que hablemos? Bueno, los zombies también se apuntan a la fiesta Pero, vale Nos hemos deshecho de los withers Me gusta, me gusta, me gusta ¿Qué me trae esto? Bueno, a ver Hay una pecherita aquí Eh, un montón de zombies ¿Por qué hay tantos zombies por aquí? Vale, esta pecherita me sirve Lo demás Tampoco es que sea gran cosa, creo Nos vamos a ir a la aldea otra vez A ver si me han soltado más huevecitos En mis preciosos pollos No veo ningún pollo que me haya crecido Ni tampoco veo que me haya crecido ningún huevo nuevo Así que tocará esperar un rato más Pero, antes que esperar Vamos a trabajar Vamos a utilizar la lava que tenemos allí Para hacer un portal al nether Y a ver cómo tenemos el ambiente del nether Eso sí Tenemos un enemigo que matar antes de ir a por eso Vamos a ver si podemos matar a este guardián Que se está cargando a todo el mundo por aquí Y, de paso Ojo Moríte, guacho Eh, espérate que me mata, eh Me he quedado a nada de vida No podía ponerme los bloques bien Vale, tenemos que recuperar vida Matamos al guardián Tiene que estar ya poca vida, en verdad O sea, no creo que tenga tanta vida el guardián Como para aguantar, no sé Un trillón de daño, ¿no? No lo sé Vamos a pegarle A ver Ojo Moríte ya, guacho Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Ey, 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 ey Te relájate Te relájate Te relájate Vale, voy a sacar la tellería pasada Ahí está El achita Pues la verdad es que muy pesada no es Porque ni siquiera le puedo pegar No le puedo pegar siquiera tú Vamos a ver Ahí está Le he pegado Le he pegado otra vez Uh, me ha pegado dos, eh Vaya, 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 vaya Corre, 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 corre Escúcheme, ¿cuánta vida tiene este guardián? Hay dos guardianes No me lo creo Que hay dos guardianes tú Bueno, 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 bueno Los dos guardianes los vamos a dejar en paz Nosotros vamos a nuestro, a nuestro lío Nosotros tenemos nuestras cosas que hacer Ah, claro, pero no puedo picar Porque no hay una vaca aquí cerca Vale, me acabo de cargar el primer guardián, chicos Me va a costar matarlo La verdad es que bastante Eh, déjame pegarte Déjame pegarte Uy, 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 uy Uf, me he salvado por los pelos Ah, un corazón me ha dejado el guardián Me cago en la leche Vale, los pollos que Uh, hay un huevo de diamante tú Han crecido unos cuantos Vamos a darle de comer Para que tengamos más Ahí está Hacer vosotros Huestro delicioso Y yo mientras tanto Voy a dormir rápidamente Al día siguiente Ya es por la mañana Vamos a ver si mato Este guardián Ya le tiene que quitar Poquísima vida O sea, literalmente Ya se tiene que estar Casi muriendo Porque, bueno Diría yo que le he reventado Diría yo Pero claro Lo que yo diga Al guardián le importa poco Estoy gastando todo el pan En matar a los guardianes, tío Ahora, por fin Vale, vale Vale, chicos Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Voy a tirar este de diamante Que no sé qué cosas me van a salir Espero que no sea nada Demasiado chetado La verdad Vale, vamos a ver ¡Ojo! Un esqueleto Con una mesa de encantamientos Y va full diamante ¿Me darás esa mesa de encantamientos Y ese full diamante? ¿Verdad, señor esqueleto? Vaya Bueno, escucha Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal ¡Ojo! Vale, tenemos ya cosas de diamante Eh... Nos acabamos de chetar En un momentito Vale, lo único que Bueno, la armadura un poco meh Pero igualmente me sirve Vamos a ver si podemos hacer el portal Ya de una vez Unos momentos después Vale, chicos Tenemos ya el agüita puesto Para hacer nuestro portal Sencillito Sencillito Por aquí Literalmente sin mover Ni siquiera el agua Debería de poder hacer el portal Pero bueno Veremos a ver Porque ya sabéis Que yo no soy muy experto En hacer portales Vale Portalsito hecho Nos llevamos todo el agua Y además Fijaos que he puesto aquí Los tres agujeros Por si acaso Se me iba el agua Hacia mi lava Que no quería No quería que básicamente Se me fuese eso A... Pues ya nada Vale Eh... La cosa es No tenemos Vale Sí que tenemos grava, eh Sí que tenemos grava Además Directamente me da el pedernal Lo cual Me viene Como pelito al dedo Vale, perfecto Vamos a ver lo que hay Espero encontrar algo útil Cerca Wow No me... No te creo No te... No te... No te estoy creyendo ahora mismo No te estoy creyendo ahora mismo O sea Creo que es de las peores Neucarizaciones Que he tenido nunca En mi vida En un portal, eh Mira que obvio malas, eh Que hemos aparecido En medio de la lava En medio de cualquier cosa Pero... ¿Dónde estoy? Lol Creo que podemos volver por ahora Al mundo normal No vamos a ir por el nether Ahora mismo Buscar el portal Allí Va a ser un suicidio ¡Ah! Se me ha escapado un pollo Vuelve para acá Anda Vuelve, vuelve, vuelve Entra para aquí Entra para... Entra para aquí Ahí está Muy bien Vale, vamos a darle de comer Ya que está y quieren comida Ahí está Voy a esperar un buen rato A ver lo que conseguimos De estos pollitos tan preciosos Y ahora cuando los tengamos Pues veamos a ver lo que tenemos Mucho, mucho más tarde Después de estar un rato esperando Ya tenemos huevos nuevos Y además Son bastante, bastante raros La verdad He pillado por aquí El huevo del wither Y también un huevo Que parece ser del nether Que no sé para qué será No sé lo que saldrá de allí Vale, huevo de velocidad Literal No tengo ni idea De lo que puede ser Y un huevo de TNT Huevo de TNT Creo que me imagino De qué será el huevo, ¿no? Primero que nada Vamos a poner un huevo de wither Bueno, más que nada Vamos a probar este ¿Este qué es? ¿What? ¿Y qué me ha dado? No me ha dado nada O sea, es literalmente Es un huevo malo Con creepers cargados ¿Me lo he cargado de una? ¿Me lo he cargado de una? Vale, vale, vale Me los he cargado Me los he cargado No me sirve de mucho La verdad Huevo de Ender Pearl Ok, ok, ok Eh, no mucho Pero, 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 pero Pero son Endermans Son Endermans, son Endermans Eh, me los voy a cargar Me los voy a cargar A ver si no me mata Vale, perfecto Primera Ender Pearl Me sirve Segunda Ender Pearl Eh, eh, eh No me pegue fuerte Ahí está, vale Buenísimo Y en la tercera Dame un Ender Pearl Dame un Ender Pearl, bro Dámela 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 Oh, sí Vámonos Tres Ender Pearls En el primer este Me gusta, me gusta Vale, un pico de piedra Que la verdad que no necesito para nada Vale, tenemos aquí el huevo Que es de los guardianes Que por ahora creo que no quiero usarlo Porque ya sabéis lo que ha pasado Cuando lo usamos la última vez Y es que aparecieron muchos guardianes Y bueno Eh, la verdad Es un poco molesto Los guardianes Vamos a aparecer estos Ahí está Eh, unos cuantos Wither Y Aparte Bueno, espérate Los Wither los voy a matar Los voy a matar fácilmente Pau Pau Hay un, hay un, hay un este Hay un bloque de carbón Hay un bloque de carbón No es ni siquiera No es ni siquiera uno de carbón O dos No, no Es un bloque entero Wither muertos Eh, me quiero llevar La verdad que el bloque de carbón Sinceramente Vale, bloque de carbón Me sirve Y se viene Huevo de Nether Parece ser un huevo del Nether La verdad O sea, tiene forma del Nether No Pau ¡Pau! Eh, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, crack, ok, crack Ok, crack Le hemos liado Le hemos liado Espérate un momento Uy, uy, uy No me dejas ni No me dejas ni un momento, tú Momentillo, ¿no? Toma Te la devuelvo A la crack ¡Ah! Mi tímpano me revienta, chaval ¿Quieres bajar, niño? Que te la devuelvo bien, niño Ahí está Le he dado, creo Le he dado, perfecto Vale Nos quedan blazes, eh Nos quedan blazes por aquí Lo cual es buenísimo Porque necesitamos matar blazes Para las barritas de blazes Así que ¡Pum! Vale Cuidado ¡Ojo! No me ha dado barritas de blazes Vale, perfecto Tenemos barritas de blazes ¡Uy! Escucha No está nada mal No está nada mal O sea, podría literalmente Sin pisar el nether Conseguir barritas de blazes Y conseguir enderpearls Porque tres enderpearls ya sirve Vale La cosa es ¿Para qué sirve esta de TNT? ¿Acabo de ver diamante? ¿Acabo de ver diamante ahí abajo? Creo que sí Y un montón de TNTs ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dios! ¡Eh! Hay un... ¿What? ¿Son granadas? ¿Qué es eso? A ver ¡Uh! Hay uno más cargado ¡No! Bueno F la cabeza de Creeper Que había ahí en el suelo Vale ¿Qué son estos? ¿Son ganadas sin más? ¿Lo tiras y tienes? ¡Uh! Me gusta Me gusta Esto me sirve para matar bichos, chaval Me han dado cinco además, ¿eh? Cuidado Mañana sin falta Ha pasado un buen, buen rato La verdad He estado recogiendo huevos Y... Bueno Hasta me he ido literalmente A hacerme un café Porque, bueno Ya que estoy esperando Porque hago un café Para esperar mejor Tenemos hasta el momento Dos huevos nuevos Como que es El huevo de oro Y el huevo de netherite No sabemos de lo que dan Tenemos dos huevos De los del nether Tenemos cinco huevos De enderpearls Ocho de hierro Que no lo vamos a usar No me ha tocado ninguno más De diamante Me acabo de dar cuenta Ahí está Un momentito más Perfecto ¿Nos vamos a alejar otra vez? Vale Ahí lo tiro, ¿eh? ¡Uh! Adiós, chaval Eh, vale Sí, es de netherite Es de netherite Pero tenemos un problemón ¿Es de netherite? Espérate Sí, 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 sí Esto es netherite Que flipas, chaval ¡Uh! ¿Dónde van? Bueno Pensaba que iban a por mí Creo que no Vamos a por nuestro netherite Que nosotros lo necesitamos Más que esta gente Parece ser Así que ¡Pum! ¡Uh! Malos hábitos Vale No nos sirve para absolutamente nada La azada Un pico Un pico de netherite Sí que me sirve Vale Y esto de netherite También me sirve Perfecto Ni tan mal La verdad Ni tan mal Vale Vamos a tirar este de aquí A ver el de oro ¿Para qué sirve? Ok Un montón de brutos ¡Transformense! No los quiero molestar Transformaos en un bicho normal Por favor Vale Los pego Vale, vale Ahí está Perfecto Menos mal Vale Ok Tenemos oro No es mucho oro Pero me sirve igualmente Vamos a spawnear a los endermans Ahí está Tuku Endermansitos por aquí Perfecto Vamos a ir matándonos Ey, 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 ey Te me relajas crack En principio Con dos enderpells Podríamos intentar Intentar Digo Ir a por Stronghold sería Vamos a poner más Ahí está Perfecto Casi, casi He estado a puntísimo de morir Tenemos siete enderpells Aún nos quedan por spawnear nueve endermans en total Lo que spawnea cada uno de estos huevos Así que A ver si salen enderpells de esto, ¿no? Uff Espérate Espérate que estés enfadado bastante Vale, ok Tenemos diez Con tres más Podría incluso ir Igualmente Me quedan seis Estos tres Y otros tres Último de enderman Y luego vamos a por Los de blaze Que por cierto Tenemos una barra de blaze Nada más Nos vendría muy bien Tener unas cuantas barras de blaze más Sinceramente Así que Vamos a poner estos Ahí están Me va a matar ¿Cómo? ¿Me ha roto algo de hierro? ¿Algo de hierro? Me acaba de romper algo de diamante ese enderman, tío Ah, la pechera Vale, chicos Vamos a ver si puedo matarlo La verdad Me vendría bastante bien matar a este enderman Para que me dé un enderpearl más Vale, está aquí Está aquí Ahí está Bueno No me ha dado nada Pero bueno Los pollos Uh, uno de hierro Que la verdad es que no me apetece para absolutamente nada Conseguir uno de hierro ¿Por qué este mentirio en la armadura de nederite? ¡Ojo! ¡Me la ha dado a mí! ¡Me la ha dado a mí! ¡Me la ha dado a mí! Ven aquí, niño Ok Eh, tenemos una armadura de nederite Como el que no quiera la cosa, ¿sabes? Que está reparada al completo Espérate Que a lo mejor Que también Eh, ok Esa armadura de nederite Pues me viene bastante bien, la verdad No te voy a mentir Uf, es que estoy por hacer una locura Vamos a intentarlo Los voy a poner a todos allí Y voy a tirar a nuclear Seguida No ha funcionado, ¿verdad? Casi que funciona Pero al final No tiene pinta de que haya funcionado muy bien Habrá que aguantar a los A los gas Y a los todos Uh, hay muchos Hay muchos blazes, eh Hay muchos blazes Me gusta Toma, niño ¡Dámela, dámela! Te la devuelvo Y vamos a matar a los blazes de acá A ver si me dan Cada uno una blaze Parece que no Eh, este por ahora no lo ha matado Ahora sí Vale, me ha dado una barrita de blaze Perfecto Llevamos dos Ojo Y muerto Vale, me ha dado barrita Me ha dado barrita Ese me ha dado barrita Perfecto Ole Cuatro barritas en total Hemos sacado de este Y la verdad Una pena Que me haya desperdiciado El huevo de antes De esa forma Tenemos aún Dos huevos de nederite Que deberemos de faunear Literalmente uno por allá Vale Estoy viendo solo lingotes de nederite En principio Que son las cosas que me sirven por ahora Y voy a faunear otro Ahí están Ok Tienen casco de nederite estos ¿Veis? Esto yo creo que lo vamos a matar Por los cascos de nederite Literalmente Ahí está Manzanita Me sirve la manzana Buenísima Vale, chicos Estoy por aquí Recogiendo los hueositos Y esta vez Sí que sí Nos han tocado bastantes huevos De el neder Por lo que estoy viendo También me ha tocado uno De el diamante Que está por aquí Y además Me han tocado Tres huevos de enderpearls Ahí está Perfecto Y me lo cargo de una Y ni siquiera me puede tocar Ahí está Y tengo mi enderpearl Eh, te he sentado Te he sentado de una Chaval Fuerísima Esta es Tres enderpearls Uuuu Vale Vamos a sacar otro huevo De estos del neder A ver si consigo Más barritas de blaze Vale Lo primero de todo Matar a estos Vale, ahí Oh, qué buena Qué bien he dirigido Las pelotas, chaval Baja, brody Ahí está Vamos Tenemos otra barrita Ahí está Eso es lo que me interesaba a mí Dame una barrita Ahí está Ok Con siete barritas Yo creo que vamos Más que suficiente Ahora mismo Primero de todo Esto lo transformamos Tenemos catorce Tenemos trece enderpearls Yo creo que es hora, ¿no? Así que a ver ¿Para dónde? Para allá dice el ojo Por favor, no te rompas Bien Perfecto Dos mil años más tarde Vale, chicos Acabo de encontrar Por fin En la Stronghold Uh, un arco, chaval Aunque esté destruido Me sirve el arco, la verdad Vale, como estaba diciendo Tenemos un pequeño Gran problema Eh, me quedan Solo once ojos De ender Igualmente Tengo aún un huevo Que me podría dar Bueno, tres endermans Y podríamos conseguir A lo mejor ¿Cómo? Acabo de literalmente Bajar por aquí, tío ¿Qué cojines? Supongo que me sirve Vale, ok Gracias Eh, creo que ha sido La encontrada de portal Más rápida que he tenido Por favor Vale, estoy viendo Que hay un ojo Hay un ojo Hay un ojo Hay un ojo Perfectísimo No hace falta Spawnear más endermans Chicos Directamente Nos metemos al portal Para matar al dragón Me hago una cama Ahí está Dormimos He estado pensando Y a lo mejor Podríamos usar Los huevos eléctricos Para matar al dragón No sé cómo funcionarán Y también tenemos El huevo este de la granada Que también funciona Como explosivos Así que Bueno Tenemos varias maneras De matar al dragón Vamos para adentro Ok, menos mal Tenemos aquí la islita Ya directamente Subimos Estoy preparado Llevo mucho tiempo Sin matar a un solo dragón La verdad Ojo Además Mira, 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 mira Desde aquí Vaya Otro intento Ahora sí Voy a intentar En plan tirar Una granada Hacia allí A ver Eh, pues ni tan mal ¿No? Se ha roto tú No voy a gastar Una granada Sino que una flechita Con una flechita sobra Con una flechita sobra Vale, para allá Creo que también puedo llegar Buenísimo No Arsigo Está aquí presente Chaval Un poco más allí Ahí está Perfecto O sea, es que Se está muy alto Y no llego de ninguna forma Tú Ah Con la última flecha Además Ok Ojo Derribamos esta Las tres torres Que me faltan Están a tomar por saquísimo Y no creo que llegue Desde aquí Hasta allí Y no creo que llegue Desde aquí Hasta allí Demasiada casualidad Deba ser, eh Vamos a intentar Lo primero de todo Matar al dragón Con esto Eh, primero Ahí Uh, le quito mucha vida A tú No, se fue Le quito un montonazo De vida, chaval Adiós Qué suerte has tenido, eh Dragona Vale, eso está destruido Y eso de ahí No, eso de ahí No está destruido Tengo miedo De hacerme mucho daño, eh Venid conmigo, guapos A ver si puedo hacer Que exploden Al lado del dragón Vale Le voy a bajar algo de vida Ahí viene un creeper Uh, lo mató Lo mató de una, tú Pobre creeper, chaval Vale, chicos Está bajando La dragona Se ha puesto En una mala zona, eh Se ha puesto En una muy mala zona, tío No puedo pegarle A la cabeza bien Por lo tanto Le voy a bajar Muy poca vida Pero bueno Lo que pueda Lo que pueda Uh, ahora Ahora sí está mejor Mitad de vida ya, eh Está dando vueltas, eh No se va Ahora sí que se fue Vamos a tirarle Lo primero de todo Los huevos de rayos Ojo Además se ha puesto En buena posición, eh Uh No le quito nada, eh No le quito nada con esos Le voy a quitar más vida primero Porque no quiero No quiero arriesgarme A tirarle los huevos Uf Uf Waterdrop Tiene que venir Waterdrop Pedazo de F Que me acabo de llevar En toda la cara, tú Le voy a quitar Un poco de vida Tampoco A ver, tampoco Es que le vaya a quitar Una exageración de vida Hasta ahí Y ahora sí No Se va justo Cuando le quiero tirar Las granadas A la cara, tío De verdad Está bajando Vámonos Hay que tirarle Los huevos Exactamente A la cabeza Así que Señorita dragona Nos vemos En la próxima vida ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué me he muerto? Yo y ella no No le he quitado nada de vida Ahí va, eh Tres Dos Uno Boom Matémosla ya Matémosla ya Ah Eh, eh Esto Bueno, 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 bueno Por lo menos recuperamos un poquito El nivel de Waterdrop Con este último Vamos a ver Si aunque sea La podemos matar Con un huevo Ya No No será explosivo Pero al menos Será un huevocito Así que Ahí está Tres Dos Uno Ahí está GG Completamos Minecraft Matando A la dragona Con un huevo De nether Ojo, cuidado El nether Contra lent Dicho esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Remetadme un like Suscribíos Suscribíos al canal De mis amigos Que está en la descripción Seguidme en tweets Que es donde hago directos Guapos, guapos Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Woo